Juicio histórico en Francia. En medio de un importante operativo de seguridad, comenzó el proceso por los atentados del 13 de noviembre de 2015 en París, uno de los ataques ligadistas más sangrientos en suelo francés. El megaproceso se desarrollará en el Palacio de Justicia de París durante unos nueve meses, con casi 1.800 partes civiles y 20 acusados, seis de ellos juzgados en rebeldía. El principal acusado es el franco marroquí Salah Abdeslam, de 31 años y único atacante con vida. Se espera que el juicio esclarezca su papel exacto en los atentados. En sus primeras palabras ante el tribunal el miércoles, Abdeslam pronunció la profesión de fe islámica y se declaró combatiente del Estado Islámico. Se estima que el primer momento importante del juicio comenzará a finales de septiembre con los testimonios de los supervivientes y allegados de las víctimas durante cinco semanas. El interrogatorio de los acusados llegarán 2022. Intento no esperar nada. Lo que quiero es simplemente un poco más de comprensión, porque inevitablemente uno siente un poco de incomprensión cuando se vive un evento de este tipo. Pasaron casi seis años de ese atentado, pasó el tiempo, pero necesitamos comprender un poco más lo que nos pasó y necesitamos pasar a otra cosa. Entonces vemos este proceso como una etapa. La noche del horror comenzó poco después de las 21, cuando un atacante suicida activó sus explosivos cerca del Estadio de Francia, donde tenía lugar un partido amistoso de fútbol entre Francia y Alemania, con miles de personas en las gradas. Minutos después, dos kamikazes provocaron la muerte de un conductor de autobús. Abdeslam también debía volarse, pero acabó huyendo a Bélgica, porque según los investigadores, su cinturón de explosivos era defectuoso. A continuación, en el centro de París, dos comandos de tres hombres cada uno dispararon contra terrazas de bares y restaurantes y balearon a los asistentes a un concierto en el Bataclan, donde las fuerzas del orden lanzaron un asalto pasada la medianoche. El saldo del ataque fue de 130 muertos y más de 350 heridos.